En el marco del homenaje que se rindiera a Raúl Padilla López, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dice que se tienen que hacer un lado las politiquerías en torno a este acto y que la ausencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, más que interpretarla como una muesga antagónica, se tiene que apreciar como una oportunidad de acercamiento. No, lo que me hace falta es el gobernador para terminar mi periodo. Me hace falta un gobernador que me ayude a terminarlo. Me quedan dos años de rector, este era el sueño de mi vida y no los voy a desperdiciar en un conflicto que sea innecesario. De la misma manera lo hará con el gobierno de la República. Yo espero también pronto hablar con él. El presidente tiene una visión de la universidad que yo estoy seguro que el día que tenga 10 minutos con él se la voy a cambiar, se los he dicho desde hace mucho tiempo. Lo único que necesito es 10 minutos para que se dé cuenta que tiene una gran universidad en Jalisco. Lo anterior lo efectuará desde la obra que deja el exrector, según lo refiere. La única manera de sustituir a Raúl Padilla es con miles de universitarios juntos. Estos dos años me voy a dedicar a mantener a todos juntos porque solo una mente colectiva puede construir o reponer un poco la mente que hoy perdimos. Niega que la figura de Raúl Padilla López pues haya sido el factor para que el Ejecutivo Estatal y Federal los hayan, los hayan dejado solos. Informó Paranoti 13, Alfonso Pérez, Miramontes.